Bien, bien. Entonces, seguimos. M. Cadill, ¿para qué se usa, Jorge? Eso no lo recuerdo, para ser sincero, profesor. ¿Cómo? No lo recuerdo, para ser sincero. Ese es para crear directorios, para crear directorios. Bien. 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 El comando CP, ¿para qué sirve, Pedro? Para copiar archivos. Archivos y directorios. José, el comando file. Esto indica qué tipo de archivo. Bien, es que contiene ese archivo. El comando hostname, Jorge. Me da el nombre del equipo en el que yo estoy trabajando. Y hostname, menos mayúscula. Perdón, menos name. No escuché bien. Hostname, me da el nombre. No, no estoy escuchando bien. O sea, y mayúscula. No, lo tengo sombreado. Ah, de acuerdo. Ese no es el que me da... No, 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 no. No, no, no. Ejecutelo. No adivinamos. Él me está dando la IP. Se me da los IP que tenga mi servidor. ¿Bien? Uh-huh. Ok. Bien. El comando free. Pedro, ¿para qué se usa? Me deja ver la memoria del sistema. Bien. LSBLK, Pedro. ¿Qué me da? LSBLK. Las distintas... ¿Los discos que yo tengo montados? Eh, no. Los FI-System actualmente. Ok. Dale en LSBLK. Visiones, profesor. Bien. Bien. ARCH. José. La arquitectura, ¿dónde está ahí? Bien. Bien. Vamos bien. Oye, me va a perder la chica esta clase. Vamos. Entonces... Bien. Yo creo que podemos continuar con variables por aquí, chicos. Sí. Yo la voy a explicar. Eh... No, mejor... Yo le pasé esta parte, ¿verdad? También. Eh... No, déjeme volvérsela a poner. Sí, está aquí. ¿Está ahí? Sí, yo la tengo de la... De la casa. ¿Hasta dónde llega? El último comando es... DNF Group Install Development Tools. Hasta donde se compilar arriba. Ah, no. Pues excelente. Entonces, José, tú vas a compartir la pantalla. ¿Ok? Y la vas a poner como yo la tenía. Dale. Para yo ir explicando, vamos a ir ejecutando cada comando. Y luego yo lo voy a ir explicando cuando terminen de ejecutarlo. Pero voy a ir viendo todos. Y después me paso a otra pantalla cuando cambie. Bien, lo pone a un ladito. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y el material, ¿dónde lo tengo? ¿No lo veo? Ahora sí. Vamos arriba, chicos, que estoy aburrido, que perdí. Sí, pero es un maldito fraude. Trump tenía toda esa vaina ganada al final y entraron 100.000 votos. Y oye, justamente, los 100.000 votos eran de Biden y todo era por correo. Y agárrate de ahí. Se pasó con 150.000 votos y el tipo lo admitió, pero no le dieron para atrás. Eso está ahora en juicio. Y el tipo admitió que puso un uno de más. O sea, hay más votos que votantes. Y él lo admitió. Y él lo admitió que es lo chulo. Pero ustedes pueden anotar la fecha. Lo que viene es una manada de gays, maricones y abortos. Esa es la agenda de él. La agenda de él es abortos, gays y cambio climático. Esa es la agenda para América Latina. No hay manada. Tiraron a los haitianos encima de nosotros, profesor, también. Ellos son por haitianos. Ese no sé qué es. ¿Cuál? Haitianos. Sí, también. Sí, los demócratas. Ellos son los que son los que vieron a la isla. Sí. Ellos son también. Y la gente cree que no, que el tron es odioso. A mí no me importa que sea odioso, porque yo no estoy enamorado de él. A mí es aquel arrogante. A mí tampoco me importa. Yo es lo que miro los resultados. ¿Entiendes? Yo vengo aquí a darle la clase a ustedes. Ustedes tienen que ver resultados basados en las clases. Ustedes no tienen que ver cómo yo me vista. Claro está, yo no puedo salir desnudo. ¿Me entienden? Eso es otra cosa. Pero de que yo me recorte la cabeza, a ustedes no les interesa. ¿Me entienden? A ustedes no les interesa mi vida personal. ¿Me entienden? Claro, hay una parte humana que se respeta, pero ese es otro punto. Siempre que no hay una ofensa hacia ustedes, vamos arriba. Y lo que ustedes esperan es lo que yo tengo que darle y un poco más. Y el resultado es que, ¿por qué le exigen tanto derecho a él? Y Obama duró ocho años y no hizo nada por lo negro. Nada, no le firmó nada, nada, nada. Lo único que le dio fue el Obama Care. Y la gente no lo ve. Y Obama deportó 40% más en los ocho años que Trump, que hubiese durado 12 años. Las estadísticas como iban. ¿Ven? Pero eso no lo ven. Vamos arriba. Vamos arriba. Vámonos con variables, chicos. Echo, espacio, 2 veces tabulador. Ahí, dale 2 veces tabulador. Dile que sí. Esas son, no. ¿Y dónde que tú estás? Sal. Eso es lo que pasa. Sal. Dale a la Q. Dale, borra. Cd enter. No, ¿y qué faltó? Borra, cd enter. Faltó algo ahí. Borra, borra. Cd enter. Limpio pantalla. Ahora, echo. Todos los demás están haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Espacio. Símbolo de peso. O dólar, como quieran. 2 veces tabulador. Esas son las variables. Yo le llamo variable de ambiente, de entorno, ¿verdad? Yo le llamo así. Dale a la Q. Las variables van en mayúsculas. Y aquí abajo, home, use, el path y PC1. Estamos imprimiendo valores de la variable. Velo haciendo uno a uno. Bien. Bien. entonces léeme eso ahí nosotros tenemos un ejercicio para la semana que es, escúchenlo bien si soy root el prompt va a ser rojo, si soy el usuario estudiante, el prompt se va a convertir a verde eso lo tienen que investigar bien seguimos hago el siguiente comando no, no y esa sigue no, no, no lo que sigue es ps1 no sigue eso, abajo ps1 igual a jose ¿cómo salió? no, sigue pero ¿cómo salió de ahí? me dice ps1 igual a jose no tiene que salir sigue ejecutando los comandos que tu cerebro va a mandar un timbrazo y va a saber lo que pasa sigue, sigue ejecutando los comandos así mismo no importa que estén pegados ok ok es que ahora ahora se llama jose sigue sigue le cambiamos el nombre al prompt continúa ahora vas a poner la variable ps1 igual y lo que dice ahí dale son cuadras y eso dale mucho enter entonces para que se vaya y baje el prompt dale enter dale control c ya y arranca otra vez sí 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 Gracias. ¿Qué vendría haciendo eso? ¿Cómo? ¿Qué vendría haciendo eso? ¿El qué? Ese comando que yo puse, el env. Imprime las variables de ambiente, pero yo quiero que me lo haga todo, para después yo explicar uno a uno, cuando ya esas incógnitas se queden en tu mente. ¿Pedro y Jorge están trabajando? Sí. Ok. Yo lo voy a explicar ahora, porque es un punto muy importante, esto es variable, para ahora, para la programación, esto es mega importante. Gracias. 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 Ya, para ahí, para ahí. Dale para arriba, donde están las variables, donde empezamos con variables. Vamos a explicarlo todo, paso a paso. Lo primero que hicimos, echo tap tap, peso tap tap, nos imprimió las variables de entorno, de ambiente. Echo peso home en mayúscula, me imprime el valor de la variable home, usually path y pc1, ¿verdad? Pc1 es la variable que le da el nombre al prom. Por eso cuando yo hice pc1 igual a José, mi prom cambió de nombre. Y pude seguir ejecutando mis comandos. Entonces luego, pc1 igual, restauré ese nombre de mi promo original. Y mediante eso, ustedes van a investigar en internet, lo que dice más arriba, cómo cambiar el color del promo. Entonces cuando dije env, imprimí la variable de mi ambiente, environment, ¿verdad? Cuando dije José, igual, creé una variable. Con echo imprimí el valor de la variable. Con env vi que la variable no estaba. Con el export exporté una variable a mi ambiente. Con env vi que se exportó y con set veo las variables del sistema. ¿Y qué hice con alias? Los alias son abreviaciones del conjunto de letras para hacer una tarea cuando contempla un conjunto de comandos un poco largo. Entonces lo que hice fue con alias. Vi mis alias que hay por defecto. Luego creé un alias que cuando yo dijiste, oh, oh, llama el comando clear. Y por eso cuando ejecutó, oh, oh, se limpió la pantalla. Y luego dije alias y vi mi alias. ¿Correcto? ¿Ah? Sí, por eso. Bien. Entonces ábreme un navegador. Eh, perdón. No estoy rápido, chicos. Porque no es, eh, voy. Este, este tema un poco delicado. Porque un ejemplo, para Oracle, es imprescindible las variables de ambientes y de entorno. Porque tú a Oracle, tú le das una ruta donde van a estar sus binarios, sus librerías y sus archivos de configuración. Como no pertenece al sistema operativo como tal, él no la coloca todas en barretes C. Entonces, por ende, tú tienes que decirle en el profile del usuario, dale, ls-a. Así. Hay archivos ocultos como .bass profile y .bass.rc, que esa investigación se lo dejo también. Ahí se colocan las variables que tú creas y los alias que tú creas. ¿Para qué? Para cuando tú salgas y entres, siempre estén permanentes. ¿Capiche? Sí. Muy bien. Entonces, eh, abrenme un navegador para que vean lo que vamos a hacer ahora. Pero primero lo voy a poner a verlo. Vámonos aquí al canal de nosotros, de YouTube. Dile YouTube. Este, ah, dice, y pon BI, espacio código libre BIM. Dale ahí, a buscar. BIM, espacio, no, con V, no, con M, BIM, espacio, código libre. Todo pegado. Y ENTER. Dale para abajo. ¿De dónde estamos nosotros? ¿Dónde? Para ahí. Mérano, ahí mismo, dale a ese. Y vamos a verlo. No, le edita a dónde es porque le edita. Dale para atrás. Dale ahí. El video es a ese. Dale. Y vamos a verlo. Y escúchenlo y véanlo. Ponlo grande para que todos lo vean. Lo que quiero que vean más o menos. No lo escucho. Miren, eso es lo que ustedes van a estar haciendo ahora. Y le voy a explicar el por qué obligatoriamente todo Linuxero tiene que saber BI o un editor. Enseñamos BI porque es el editor que está en todos los units. Fíjense bien dónde se colocan los dos puntos. Porque todo eso lo voy a ir explicando. Fíjense bien. Cómo se abre un archivo. Mírenlo aquí. Fíjense ahora cómo se enumera el archivo. Cómo se abre un archivo. ¿Ven? Miren cómo me voy a la línea 4. Fíjense bien. Miren cómo me muevo. A la L, a la K. Le. Le. ¿Fíjense bien? Gracias. Gracias. Sí, bro. Y ustedes lo van a ver. Eso es el futuro y no garante. Ya casi vamos a hacer todos esos ejercicios. Gracias. 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 Vamos a la práctica. Vamos a el chill ya. Baja. Vamos aquí. Entonces vamos aquí, chicos. Limpia pantalla. Vamos a la parte que dice BIM. Baja. Vamos a hacer todo esa primera línea. Ahí. Ahí. Mkdir. Espacio. Creo un directorio dentro de él y copio ese archivo. El punto va. El punto significa aquí. Vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer todo eso. No, es solo. Es solo. No es eso. No es eso. No es eso. No, 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 para ahí, para ahí, limpia pantalla, limpia pantalla, ahora empiezo yo, ¿Todos me escuchan? ¿Todos están hasta aquí conmigo? Sí. Ok, entonces primero escuchen y después lo van haciendo, pero después que yo, vean cómo es el truco. Dale, BI, Enter, 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 no dije espacio, Enter, no, 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 dije BI solo, así, así yo abro BI, si quiero salir de BI, 2.Q, busco los dos puntos, Shift y dónde están los dos puntos, y a la Q, Enter, ven, vuelve y ábrelo, BI, Enter, 2.Q, Así se sale de BI, ¿Estamos bien? No pueden tocar ninguna tecla que yo no le indique, no pueden, ¿Estamos bien? Simplemente no pueden, vuelve y ábrelo, vuelve y salve, Bien, LS, tenemos ahí un archivo, ¿Verdad que sí? Sí. Dale BI espacio, ese archivo, Enter, ya abrí el archivo, Bien, ahora lo voy a enumerar, dos puntos, set, espacio, número, Así se enumera el archivo, ¿Por qué se enumera siempre? Porque chicos, los errores dan por línea, Entonces, si tú estás haciendo algo, una aplicación, o Linux te da un error de un archivo de configuración, posiblemente te diga en la línea 7000, y tú tienes que enumerarla, Entonces, si tú te quieres ir a la línea 18, tú haces dos puntos, espacio, dos puntos, 18, ¿Viste? Viste que el cursor se fue la 18, Si te quieres ir a la primera línea 2.0, Si me quiero ir a la última línea, dos puntos, símbolo de peso, ¿Ven? Me fui a la última línea, Bien, me coloco en la línea 3, Y le doy varias veces, a la X, solo a la X, ¿Qué está haciendo? Está eliminando las caracteres, carácter por carácter, que estaba delante del cursor, Trato de salir, ahora. Entonces, ¿Qué me dijo? Lo mismo que te dice Wall, Excel, y cualquier paquete de oficina que tú tengas abierto, Y haya hecho una modificación, Él te está preguntando, ¿Usted no ha grabado los últimos cambios? Si ustedes quieren salir sin grabar, Entonces, agrégale un signo de admiración a la Q, Dale, dos puntos Q y signo de admiración, Sí, y enter, Así se sale de BI sin guardar cambios, Bien, vuelvo y abro el archivo, Vuelvo y enumero, ¿Cuál es la nominación? ¿No tiene el lado derecho? Set nota Bien, míralo ahí, Ahí volví a enumerarlo, Entonces, Entonces, Dijimos que X y X, Elimina los caracteres que ten delante del cursor, Dale, dale varias veces a la D. D, D, varias veces. ¿Qué me está haciendo? Pedro, ¿Qué está haciendo cuando le doy D, D? Me perdí ese pedacito, Me quedé un pasito un poquito atrás. Que empiece a poner una línea completa del archivo. Eso es lo que está haciendo. Está eliminando la línea completa. Entonces, Si suponemos que, Que por X razón no equivocamos, Le doy Escape, Y luego varias veces a la U. Y está deshaciendo esos cambios. ¿Lo ven? Entonces, Si quiero guardar, Si quiero salir, Puedo hacer Dos puntos W, A igual D, Y dos puntos Q. Así, Tú grabas y sales. Vuelvo y abro el archivo. Vuelvo y lo enumero. Vuelvo y lo enumero. Bien. Entonces, Si yo quiero, Chicos, Grabar, Perdón, Me voy a la línea 14. Dale. ¿Verdad? Yo tengo varios modos de insertar. Dale a la I, Una sola vez. ¿Qué dice abajo? Si dice insert, No pueden intentar salir, Porque él va a tomar esa entrada, De ese carácter. Si quiero deshabilitar ese insert, Le doy Escape. Dale Escape. ¿Ven? Así, Si no dice nada, Claro, Uno por costumbre, Ya le da varias veces a Escape. Pa, pa, pa. Siempre, Cuando ya uno no quiere, Nada. Entonces, Si yo quiero insertar, Donde está el cursor, Es a la I. Dale a la I. Tú ves, Te inserta donde está el cursor. Dale Escape. Si quiero insertar, Una línea en blanco, O arriba donde está el cursor, Le doy Chí O. ¿Ven? Y escribo ahí el nombre de un animal. O la raza de un animal. Ya, ¿Verdad? Ahora, Si yo quiero grabar y salir, Le doy Escape. Dos puntos. Doble UQ. Todo pegado. Doble UQ. Y Enter. Ahí yo salí y grabé. Vuelvo y lo hago. ¿Bien? Continúo. ¿Inserto sobre la línea? No, No. Me voy a la línea 6. Si quiero insertar, Debajo de donde está el cursor, Le doy a la O solamente. Y miren, Y escribo el nombre de un pez. El tipo de un pez. Dale Escape. Dos puntos X. Y Enter. Así yo grabo y salgo también. ¿Bien? Abro el archivo. Lo enumero. Bien. Entonces, Si yo quisiera guardar ese archivo con otro nombre, Como un C. Y. Como hacemos en Wall, En Excel. Si lo quiero graduar con otro nombre, Le digo dos puntos. Doble U. Espacio. El nuevo nombre. Ponle aprendiendo. Punto TQT. Ya. Enter. Así ya se guardó ese archivo con otro nombre. Si quiero saber, Y quiero, Voy a mi Excel. Dos puntos Excel. Enter. Eso me permite ir al Excel, Y revisar, Y hacer cualquier tarea. LS. Y míralo ahí el archivo. ¿Lo ves? Le doy un CAD al archivo aprendiendo.txt. Y míralo ahí. Tiene paloma y tiene pez espada. Si quiero volver al archivo que yo estaba editando, Control D. O Etsy. Y miren donde volví allá. Bien. Si quiero sustituir, Saben que se usa bastante cuando uno tiene archivo de configuración, O a uno le prestan archivo de configuración, Que suele pasar bastante aquí en Linux. Donde si tú tienes un DNS que funciona, Y yo tengo uno y tengo problemas, Yo te puedo decir, Jorge, Prétame el archivo de configuración de tu DNS. Tú me dices, ¿Cuál? Ah, El name. El de configuración de barretes. Ok, Te lo mando. O el de son inversa. No, Nada más ese. Ok, Está bien. Entonces ya yo lo que hago, Que sustituyo donde tenga tu nombre, O donde tenga tu IP, Coloco la mía. Si tenemos la misma versión de ese servidor. DNS. Bain se llama. Entonces, Si yo quiero sustituir, Un ejemplo, Me gusta utilizar, Los dos puntos, Porque es la coincidencia que más hay en el archivo, ¿Verdad? Le hago así, Dos puntos, Por ciento, S, Barra, Dos puntos, Barra, Arroba, Barra, G, Y doy enter. No, G, No, Vuelve y dale dos puntos. Dale hacia arriba. Quita la E, Pon una G, La siguiente. Míralo ahí. Él buscó donde quiera que habían dos puntos, Y me lo sustituyó por una arroba. Eso es lo que yo enseño de BI. Ya la necesidad, Lo va a llevar a ustedes, A buscar más. Pero eso es casi, Eso es muchísimo más de lo estándar. Porque a uno se le pasan tiempos y tiempos, Y sale, Y entra, Y modifica y punto. BI es un editor de texto, Que está en Solari, IEQ, HPX, Linux, YBCD. Por eso es la obligación de saber BI. Luego que usted sabe BI, Usted puede usar lo que usted quiera. Nano, Pico, Lo que usted quiera. Pero BI es obligatorio. ¿Estamos claros? Ahora, Ahora, Jorge y Pedro, ¿Fueron a la paro o necesitan ayuda? Yo lo único que no pude lograr fue insertar arriba del cursor. Ok. Era como el cursor está en la línea 27. ¿Lo ve? Uh-huh. Sí. Oh. Ya. Él está arriba de la línea. ¿Qué fue lo que me hizo? Sí, En CEO mayúscula, ¿Comprende? Ok. Eso. Y ya. Dale escape. Y quiero grabar 2.x. Eso grabo y salgo. Y ahí grabo y salgo. Eso es BI. ¿Estamos claros? Ok. Hay que practicarlo más. Hay que practicarlo más, chicos. ¿Por qué hay que practicarlo? Porque es mentira, eso lo van a aprender hoy. Pero ya saben de qué necesitan. BI es obligatorio. Sí. Limpio pantalla. Limpio pantalla. Y bajo un poco aquí al lado. Hasta sigo, 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 sigo. Ahora yo se lo voy a poner. Eso es lo que yo explico. Esa partecita de DNF es lo que yo explico. Ahora, yo le pongo unos ejercicios bien largos. Que es lo que usted tiene que hacer. Ahora usted me va a hacer esto. Pero ahorita usted tiene que hacerme. Y en el transcurso del fin de semana, yo le voy a mandar trabajo para mañana. Jueves. Para el viernes. Para el sábado. Y para el domingo. Y para el lunes. ¿Me entienden? Que usted tiene que sentarse y hacerlo como yo lo estoy haciendo. ¿Estamos claros? Y es obligatorio. Claro está. De mi parte es obligatorio enviarle eso. Ahora, no es obligatorio que ustedes la hagan. Pero no van a aprender si no practican. Bien, mucha persona dice, yo soy un chin de lino. Lino no se sabe un chin. Lino se sabe o no se sabe. Y punto. Pero, ¿comprenden? Eso es lo que pasa. Cuando dos personas ya manejan el idioma de units. Simplemente hay uno que pasa más tiempo en el shell y otro que no. Pero tú no puedes engañarlo. Es lo que puede ver que tú das bien práctico, bien diestro. Y te está especializando en bash, en algo. O maneja muy bien una herramienta. Porque pasas más tiempo en el shell. Pero es un estándar. ¿Sabe o no sabe? Por eso ustedes ven. Que por eso yo enfatizo tanto en practicar. Y las personas estos cursos lo ven barato. Y suelen menospreciar. Y mira como ya. Somos como seis. Y nada más siempre debemos tres. Más sin embargo, la vida diaria le vive dando a ellos durísimo. ¿Cómo le da la vida diaria durísimo el chico? Le da duro porque no es mentira que difícilmente en una empresa ya no hay un servidor de Linux. Para no decirte 10, 20, 30, 300. Para no decirle que es mentira que hay alguna entidad bancaria que no tenga un servidor de Linux. Eso es mentira. ¿Comprenden? Es mentira que hay una telefónica que no tiene ni un servidor en Linux y Unix. Eso es mentira. ¿Comprenden? La magnitud del conocimiento que ustedes están aprendiendo. ¿Ven? Entonces, esto es lo que dura un mes, tres clases, tres semanas, porque como ahora las clases son tres por semana. Eso es. Entonces, ¿cómo tú te quedas con una laguna toda la vida por algo que te toma un mes? No es un idioma que toma años y complejidad de tú reaprender una gramática. ¿Ven? Más el temor de interactuar con otras personas. Aquí lo mejor de esto es que tú estás hablando con el Shell. Y él, cuando está bien, no te responde. Él nada más te responde cuando está mal. Entonces, eso es lo que tratamos. Entonces, muchas personas quieren tomar otros cursos. Uno le dice que hay que tomar Linux y ellos piensan que uno está haciendo un negocio con esto. Oye, yo les tengo que decir a ustedes que no. ¿Bien? No lo hacemos de gratis, porque de gratis tuvieran 400 ahí conectados. Nada más de vago. Nada más de vago. ¿Bien? Y a todo hay que ponerle valor. Porque hay que pagar ciertas cosas y hay muchos casos en proyectos como estos. ¿Bien? Entonces, mis chicos, vamos a aprender a utilizar DNF o June. Dale más en espacio. DNF. No tengo páginas manuales. ¿Verdad? Bien, no importa. Me logueo como root. No, 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 no. Así no. Mire cómo es que está ahí. Dale en teléfono. Subo espacio de guión en la forma correcta. Así. ¿Ven? Ahora soy root. Ok. Limpio pantalla. Lo que vamos a aprender a hacer es lo que ustedes hacen en su smartphone. ¿Qué ustedes hacen en su smartphone, chico? Ustedes abren, abren su smartphone y cuando ustedes le ven una aplicación a un compañero, tú le preguntas, oye, ¿qué app es? Esa es la app del Banco Popular. Ah, mira qué chula. ¿De dónde le instalaste? Y él te dice, de mi Play Store o de mi, o de mi, ¿cuál es el otro? App Store. Oh. ¿Qué hacen ellos? Ellos van, ellos tienen unos repositorios, se llaman así, repositorios, que son archivos, que contienen un conjunto de servidores. Y esos servidores pueden tener servicios FTP, web, o un servidor web, donde alojan todos esos paquetes. Y esos paquetes, entonces el DNF o Junpro, vamos a hablar solo de DNF, lo que hace es que lo trae y lo instala automáticamente. Depende de la coincidencia de carácter que tú le pusiste a buscar. Por eso es que cuando tú abres tu Play Store o tu App Store, tú escribes Banana y salen 40,000 aplicaciones que se llaman Banana, aún no esté la que te interese. Porque es lo que busca coincidencia de caracteres. Y luego que tú la vas a instalar, te dice el tamaño, el desarrollador y todo eso. Entonces, eso es aquí lo mismo que en Lino. Y eso está en Lino, desde cuando, ni recuerdo, del 92 yo creo que está, no recuerdo, pero es algo de las maravillas que siempre Lino Cero ha tenido, que ha tenido la virtud de no andar con un regreta de CD como se andaba. Recuerdan que una andaba, la persona andaba con un acordeón de CD, el programa probado. Aquí nosotros nunca hemos tenido esa necesidad. Por ende, no es mentira que la curva de aprendizaje del sistema Unix, Linux, es un poco más lenta, pero a la larga es más amplia, si se podría decir. Porque tú utilizas tantas cosas en el Shell que cualquier otra persona se puede confundir tu pequeño conocimiento y puede creerte un experto por la poca capacidad de él, de conocimiento. Me refiero a que fíjense cómo tocamos variables. Fíjense cómo tocamos editor. Fíjense cómo tocamos metacaracteres. Y miren ahora cómo vamos a instalar y desinstalar paquete y a trabajar desde internet y todo eso. Entonces, si tú no estás en un sistema operativo como Linux, entonces hay un conjunto de cosas que si tú no eres programador, no te la aprendes. Como el concepto de manejar las variables, de imprimir las variables, de crear variables, de archivos ocultos, de hacer que las variables se queden permanentes y todo eso. Entonces, por ende, valoren su dinero y valoren su tiempo, chicos. Bien, entonces arranca. TNF espacio, guión guión, ayuda, eso es ayuda. Y lo que me hace es... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dale host name, enter, a ver qué es lo que... ¿Qué tú instalaste? CTL. No, no. CTL. Sí, host name, CTL. Enter. Y este es 107. ¿Y por qué? Estamos en 108. Ah, vamos arriba. Ábreme el DOS. ¿Tú lo hiciste con background? Ajá. ¿Tú lo hiciste con background? Sí. Sí. Ok. Ábreme, ¿cuántos rangos que tú tienes? 8. Está bien. Déjame ver VirtualBox. Tú esa máquina, por ahí, dale para abajo. Apágate. Apágate la 7. Páguero. Y enciéndete la 8. Dale ahí. Ya. Entonces, de la 8, el IP, el 105. ¿Por qué no ha subido? Ah, está subiendo. Está bien, perdón, perdón. Está bien. Dale de este lado al MOVATS. Dale. Dale ahí, abrir otra. Ahí, pan. Aquí. Limpio pantalla. Y dale SSH. Espacio estudiantes. Arroba. Arroba. 192. Punto. 168. Punto. Punto. Ya, entende. Dale solución, el password. Y ya, dile que sí. Ponle el password. El OK. Y ya. Y échame eso, esa, siéntame esa barrita. Ya. Limpio pantalla. Eso, mándalo para abajo. Ya. Eso también. Límpiame pantalla. Síganlo en nuestras redes, chicos. Que yo subo mucho contenido, ¿bien? Y pronto vamos a estar subiendo ciertas cosas claves. Así como ponerse 3P en una sola interfaz de rey y así sucesivamente. Muchas cositas chulas. Bien. Me logueo como root. Ahora sí, DNF. Espacio, guión, guión. Help. Míralo aquí. Bien. Míralo por aquí. Esto me pide, le pedimos una ayuda. Y me dijo un conjunto de comandos que puedo utilizar. Limpio pantalla. Eh, primer ejercicio. Vamos a ver si tenemos esta aplicación. Dale. Nmap. Espacio localhost. Él dijo que no tiene ese comando. ¿Lo ven? Entonces. Eso es que tú viste a tu compañero y viste ejecutando Nmap. Lo encontraste bacano y fuiste a ver si tú lo tenías. Entonces tú le preguntas. Venga acá, Pedro. ¿Dónde tú instalaste eso? Si él te dice, ah, de los repositorios. Entonces tú lo busca. A ver si lo tienes. ¿Cómo? DNF search. Search. Espacio Nmap. Enter. Y míralo ahí. Me dijo que Nmap y me trae una pequeña descripción. Me trae cualquier paquete que se llame así. Pero yo veo que el primero es el único que se llama Nmap. Lo que sigue después del punto es la arquitectura. Y te da una pequeña descripción. Te dice que es una herramienta para explorar la red y escanear seguridad. ¿Ok? Entonces, si no estoy conforme con esa pequeña descripción, uno hace DNF, info, espacio Nmap. Y míralo ahí, me dice el nombre, mi versión, de dónde lo estoy instalando, de qué repositorio, la página directamente de esa aplicación y una buena descripción. Entonces, ya ahí, yo le preguntaría, Pedro, ¿es el comando fulano de tal? Sí, ese mismo. Ok. Limpio pantalla. Y hago DNF. Instal, espacio, espacio, el paquete. Y enter. Y ahí él fue al repositorio. Para, para. Y dijo, paquete de instalar Nmap, arquitectura 64 bits, versión 2.7, repositorio de donde lo voy a descargar, AppStream. ¿Cuánto pesa? Ah, 5.8 megas. Instalación de dependencia. Las dependencias son paquetes o librerías extras para que ese paquete pueda trabajar. ¿Bien? Le digo que sí. Y ya. Y él fue a internet, me descargó el paquete y me instaló el paquete. Y ahí, de una vez, de que eso me devuelva mi cherry, a veces pide agregar alguna llave para validar la calidad del paquete o el hash del paquete. Trabajo. ¿Qué sé yo? Lo que digo. Solo le digo, chicos, no pueden faltar porque un mínimo, miren lo que hemos dado en media hora o qué sé yo, una hora. Ya, ahora repito, Nmap, espacio localhost. ¿Qué falta ya? Si tú quieres. Sí. Nmap, espacio localhost. Y enter. Y ahí usted está encaneando los puertos que yo tengo abiertos en mi máquina y tengo el puerto 22 y el puerto 111. Entonces, si yo te digo, fulano, revísame si el Apache está encendido en ese server. Tú lo puedes hacer con ese comando. ¿Ven? Bueno, entonces, ahí ya yo instale el paquete, mis chicos. ¿Ven? Y así como yo instale ese paquete, yo puedo instalar todo. Así yo puedo instalar Google Chrome, así yo puedo instalar esto, así yo puedo instalar lo otro. Muchas cosas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Todos paquetes entrarán así, contenedores? No todos. No todos, porque hay paquetes que no están en los repositorios y paquetes que son binarios. Perdón, fuentes y paquetes que son hechos en Java, se podría decir, entonces tú tienes que compilarlo, convertirlo a binario y así sucesivamente. Eso lo vemos más adelante. Entonces, ya aquí yo tengo mi paquete instalado. Entonces, yo también le voy a colocar un conjunto de paquetes que usted debe de instalar, investigar e instalar. ¿Comprenden? Un listado bien largo. ¿Para qué? Para que usted vaya familiarizándose con ciertas herramientas que son necesarias en Linux. Porque no es instalada y empillar. No, tú tienes que dejar ese servidor con un conjunto de paquetes necesarios para futuros trabajos. Porque después que un servidor está instalado, no puede estar saliendo internet porque te pueden hackear. ¿Me entiendes? Entonces, hay un conjunto de firewall que va a evitar eso y un conjunto de reglas. Entonces, como tal, lo ideal es, mis chicos, hacer todo desde el momento de la instalación que el servidor no tiene nada y que no tiene nada que lo comprometa. Sale mientras está instalando, instala todo y ready. ¿Bien? Entonces, limpio pantalla. Si quiero yo desinstalar ese paquete, hago nmap, espacio localhost. No, perdón. DNF remove. Envacio el paquete que yo quiero desinstalar. Y ahí ya lo desinstalé. En el mapa, espacio localhost para comprobar que está desinstalado. Ven que no lo tengo. Ven, ya no lo tengo. Limpio pantalla. Si quiero listar mis repositorios, DNF, espacio repolis. Pedro y Jorge, ustedes van conmigo, ¿verdad? Sí. Porque salió mi pantalla. Yo no estoy, yo estoy ladrando nada más. Y el menú y el manual está así, paso a paso, en el sentido de qué damos en cada clase. ¿Bien? No es que yo me paré aquí e inventámelo, ¿no? Y esos son pequeños resumen míos. Por eso es que a ustedes no les suman. Ustedes tienen que hacerme lo que yo les envío, grande. Como la práctica que les envíe nada más de básico. Así. Porque están hechas paso a paso, que una línea depende de la otra. Y con ciertos ganchitos, para no que no sean tan automáticos. Entonces, aquí me listo los repositorios que tengo. Hago un LS al directorio donde almacena mis repositorios. Repositorios. Dale. Barra tc. Jun.repos.d. Ahí están almacenados mis repositorios. Mírenlo ahí. Esos son los repositorios base. Entonces, limpia pantalla. Nada más vamos a llegar hasta TNF para no dejar a la chica muy atrás. ¿Bien? Y lo demás yo creo que faltaron a la clase. Yo creo que ya no van a estar. Porque ya yo no me puedo devolver. Hubo un joven que me dijo que se iba a integrar hoy. Entonces, se integró. Y a ese se quedó también para no viernes. Y si me saco la loto tan feo para la foto. Porque. Porque le voy a dar testámen de matemáticas para yo darle clase. Y lo primero que no le voy a dar clase a nadie que pase. A nadie que pase de 16 años no le voy a dar clase tampoco. El que tenga su maldad se quedó con su maldad. Pero no es la cual que el loto. Tiene que ser el loto con todos los poderes. No di que el loto de 10 millones. No, no, no. Si Dios me lo quiere dar, no me lo dé. Pero yo no quiero eso. Yo quiero el loto pull, pull, pull. El que viene con la huasacaca de los 200 y pico millones. Que es los 6 números más el otro más el otro. Tengo dos amigos que sacaron los 264. Con ese que quiero es para que me quiten mucho impuesto. Mucho. Para que me quiten mucho impuesto. Así que me quiten mi 30% de impuesto. ¡Pah! Y ahí ya. A comprarme dos sacos de arroz. Y después que se acaben esos dos sacos de arroz. Voy a analizar lo que voy a hacer. Vamos. Chicos. Entonces. Hay paquetes que no están en los repositorios. Entonces. ¿Qué uno hace en ese contenido? Un ejemplo. Uno agrega repositorios. Ejemplo. Dale. Htop. No tengo este comando. Dale. Dnfsearch. Htop. Dnfsearch. Bien. Bien. Entonces. Aquí. No está tampoco en mis repositorios actuales. Entonces. Pues voy a instalar un repositorio que se encuentra en mi repositorio. Bien. Que sonó como medio raro. Pero sí. Dale. Dnf install. Le pongo la menos y para que ni me pregunte. Espacio. Appel. Guión. Release. Y ahí ya yo instalé mi repositorio. Entonces. Ahora yo sí le digo. Dnfsearch. Htop. Y ahí yo tengo ahora. Alrededor de 20 mil paquetes extra. Ya con ese repositorio. Y ahí él está actualizando ese repositorio. Agregando los paquetes a mi lista. A mi base de datos de RPM. A mi base de datos de DNF. Perdón. Y RPM. No DNF. Porque no tengo. Ese paquete no está físico. Y aquí lo veo. Pan. Y me dice que sí lo tengo. Y me dice que es para ver los procesos interactivos. O lo instalo. Que me no llena que no pregunto. Hola. Ajá. Ahí fue. Lo instaló. Y ya. Ahora ejecuto Htop. ¿Ven? Y ahí ya yo tengo mi Htop. Que es para monitorear los procesos. Bien bonito. Tú ves. Solo le puse un procesador. A este servidor. Va. Tiene 2 GB de RAM. O 2 GB de swap. Y ya. Si quiero salir de ahí. Le doy a la Q. ¿Ven? Y ya. Entonces. Así se instala cualquier paquete, chico. Entonces. Cuando a ti. Tú quieras utilizar algo en Liru. Usted va y busca. Esto. ¿Cómo se hace en Lino? Así. Ok. Ready. Y esto. Así. Ah. Voy y lo instalo. Ustedes pueden creer. Mi hija usa 108. Yo le tengo un Alastó a mi hija. Con 108. Eso es lo que yo le tengo. A la hija mía, chico. Un Alastó con 108. Así de simple. ¿Qué hago? Nada. Le instalé su Zoom. Le instalé su LibreOffice. Le instalé su NID. Por si tengo que darle algún soporte. Le instalé un par de cositas de digital. Le instalé Google Chrome. Le instalé ya. ¿Qué más? ¿Y por qué tiene que ser Windows obligado? Díganme por qué. ¿Por qué? Y ella, y ella lo sabe que tiene el Lino. Y ella me llamaba. Papi, necesito convertir este archivo en PDF. Que me pidieron una tarea. Ah, mire. Mire un botón por allá arriba. Ah, papi. Que necesito hacer algo en PowerPoint. Ahí no se llama así. Busca otra cosa y llama Drago. Ok. Papi, yo necesito. Wall. No se llama así. Busca algo que se llama fulano de tal. ¿Entienden? Ya, ella tiene dos meses. Desde que empezó la clase usando su centro. Y eso, que esto es feo. Yo debí de ponerle un Ubuntu o un Fedora y agregarle más chulería. Pues mire que no. Y esa laptop ya estaba instalada. Nada más le faltaba el entorno gráfico. Porque es una laptop que yo siempre tengo para cuando estudiante no se le dificulta el tema del laptop. Entonces, yo le presto una laptop. Yo a veces lo he visto ahí en el metro. Se la aprieto y cuando se termina la clase yo me la devuelvo. Le digo que no van a aprender. Pero por lo menos, por lo menos practican un poco mientras ellos se compran su laptop. Entonces, como ella está cogiendo clase virtual, pues ella está en sexto en su colegio. Le pidieron un claro estar. Y ella tiene ya todo su tiempo cogiendo clase y no ha pasado nada. Así que es un paradigma que tú tienes que establecerlo. ¿Me entiendes? Es algo que no es que tú lo escuchas que es difícil. No, que yo tengo que acoplarme. No, es que lo único. El por qué tú tienes que usar Windows es que tú tienes una aplicación que te genera ingresos y no te puede dar el lujo. Una, dos, esa es la actividad de la empresa y la política de la empresa dice que es el sistema operativo. Tal, tres, van dos. Tercero, esa es la actividad de la empresa y el dueño te la quiso prestar con eso y usted no puede formaciársela. Ya, punto, se acabó. Ya no hay más. O sea, ya no hay más por qué utilizar ese sistema operativo como primario. ¿Me entiendes? Ah, usted usa Mac. No necesita ponerle Windows. Ya. Porque usted tiene un shell. Y para eso le enseñamos a virtualizar también. ¿Me entiendes? Entonces, en verdad le digo. Ella necesita imprimir. Ya tiene su impresora ahí. Pa, pa, pa. Conecta ahí todo. Tiene su Wiler conectada. Se conecta a su Wiler. Tiene todo. Y una laptop vieja. Una laptop que yo está ahí con cuatro gigas de RAM. ¿Me entiendes? Pero no me va a llamar por virus. No me va a llamar que está mega lenta porque descargó X cosa. No me va a llamar que le, que le, nada de eso. Yo a veces le pregunto. Todo cuando está conmigo le pregunto. Veba, dime, ¿está trabajando en el alato? Sí, ya. Tiene su plugin de YouTube. Tiene todos los plugins del navegador. Abre su Zoom. Lo abre y RAM. Eso es, punto. Entonces, yo no le digo a ustedes que se cambien porque eso le tiene que salir a ustedes. No a mí. Bien. Eso tiene que salirle a ustedes. Ahora, claro está. Si usted está haciendo este curso, no se detenga. ¿Me entiendes? No se detenga. Esto ocurre. Creo que es una manera de nosotros, o sea, especializarnos más todavía y cosas. Si empezamos a usarlo como primario, lo usamos al día a día. Por eso le digo, tiene que salirle a ustedes. Si ustedes decidir cuándo dan el salvo. ¿Y qué le digo? Y al final, ustedes van a ver que si usted no es programador y no depende de un ID privativo, puede ser Intelligent o cualquier IDX, que en Linux sea mega complejo o no está, eso es válido. Use su Windows. Y punto. Otra alternativa, dual boot en la máquina. Pero de último paso virtualizado, como ustedes lo tienen, hasta que aprendan. Yo conozco personas que han aprendido y se quedan virtualizados porque trabajan directamente con servidores y han hecho su vida y es válido. Comprende y es válido. Pero son consejos, chicos. Y continúen capacitándose, aún no sea con nosotros. Mira cómo nosotros llevamos por la mitad del curso. ¿En cuánta clase? ¿Esta es la segunda o la tercera? La segunda. La segunda clase. Y le digo algo, ya lo difícil pasó. Oiga, que era lo básico. Ya lo difícil pasó. Todo lo que viene es como el comando DNF, como BI, que es él y un conjunto de opciones de él. Que es más simple. ¿Me entienden? Es más simple. Viene RPM. Viene LOTAR. Viene CREAR USUARIO. Viene CROSSTAP. Viene FI-SYSTEM. Viene PERMISO. Ven, ya. Ahí se acabó. Ya yo no sé qué más enseñar. Porque ya todo lo otro es prácticamente un conjunto de cosas que tú tienes que ir sabiendo qué vas a hacer con este conocimiento de límitos. Por eso yo le exhorto que aunque no sea con nosotros, se motiven y tomen otros cursos. No se detengan. Y más se encuentran cursos económicamente como estos. A mí una persona individual me para en la calle y me dice, mira, yo quiero aprender Lino. Pero quiero coger clases solo. Y yo no le doy clases solo. No. Simplemente no. Porque no. Y punto. ¿Entienden? Tendría que pagar por 10 estudiantes. Ya. Valoren su tiempo. Sáquenle provecho. Y van a ver que esto le va a servir para toda la vida. Bien. Entonces. La quiero dejar hasta acá para no dejar mega atrás a la joven. Que yo le iba a apretar mi chel. O uno de ustedes le iba a apretar el chel. Y así ella iba haciendo su práctica. Y no perdía la clase. Vamos a estar atentos. Si ella tiene incógnita en la semana. La vamos a ayudar. Bien. Todos. Le voy a enviar. Los. Talleres prácticos. Que tienen que hacer. Paso a paso. Como el que le envié de básico. Que espero que lo hayan hecho. Le voy a enviar. El de DNF. El de. RPM. No esperen que yo lo dé. Usted tiene que hacerlo ya. El de TAR. Tal y cual yo se lo envíe. Usted tiene que hacerlo. Para cuando yo inicie a explicarlo. Sepamos. De qué estamos hablando. Entre ustedes. Porque yo me lo sé. ¿Estamos claros? Entonces. Ahí estamos hablando. Ahí manejamos variables. Utilizamos el comando VI. Y instalamos paquetes. Eso fue lo que hicimos. Bien. Al final de la práctica. Usted va a tener. Alrededor. De unos. 15 puertos abiertos. Porque usted va a estar instalando. Algunos servidores. Aunque no configurándolos. Porque ya eso es otra cosa. Que le explico más adelante. Por si se motiva. Bien. Le van a ver chicos. Que este es uno de los tiempos. Mejor. Perdón. Más valiosos. Que ustedes han sacado. Para capacitarse. Posiblemente. En mucho tiempo. Solo se podría comparar. Con su universidad. Honestamente le digo. Aunque muchos. Lo toman como un hobby. Terminan sintiendo. Ese vacío. Que tuvieron. Durante tantos años. Sé. Porque se lo digo. Porque es muy incómodo. Obtener personas. A tu alrededor. Sin conocimiento. Básico. De linux. Y pasan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hasta diez años. Sin conocimiento. Así. Así. Cuando esto tome un mes. Y me siento satisfecho. Hasta ahora. Con el desarrollo de ustedes. Para la próxima clase. Le va a tocar. Ya. A Jorge. O a Pedro. Compartir su pantalla. Y hacerlo así. Porque yo no lo hago. Porque. No es amigo. Me tiene que salir a ustedes. Esa ejecución. Y así. Por lo menos. Yo me aseguro. Que uno de ustedes. Tocó el chelo. Por si luego. Vienen a demandarme. Y que me dieron a demanda. Porque no pagué un curso de linux. Y no aprendí. Y yo no. Usted. Mire fulano. Ejecutó. ¿Estamos bien? No hacemos devolución. Ténganlo pendiente. ¿Estamos bien? Déjenme. Mándale eso. Ahora mismo chicos. Para que. Para que trabajen calientico. Ahí sí. Entonces. Yo les subo el video. Un momentito. Para que. Lo vean. Y lo vayan escuchando. Y lo practiquen. Pero háganme. Mi práctica de básico. Que les pasé. No esta que tiene. Yo le envié esta. Por estar. De empático. Con ustedes. Pero esto no sirve para nada. Porque esto es un resumen. Titico. Muy chiquito. En la que yo le voy a enviar. De DNF. Tiene más de 100 líneas. Porque si. Están muchas opciones. De él. Ahora no. Porque yo lo que estoy explicando. Un pequeño resumen. De DNF. DI es eso mismo. No le voy a enviar. Pero si lo voy a enviar. DNF. RPM. TAR. Esos tres. Les lo voy a enviar. Y ustedes tienen que hacérmelo. Porque el viernes. Se come con yuca eso. ¿Estamos claros? Ok. Entonces. Va a ser bueno. Y se me cuidan. Igualmente. Gracias por ver.